¿Se hizo o no? En el pálpito dice que hay alerta. Y si Julio César pronostica alerta, hay que creerle. Es que este Boca atraviesa una incertidumbre que solo sus protagonistas comprenden. Historia que escribió su prólogo a fines de diciembre de 2010. Es, creo que es lo máximo que puede aspirar cualquier técnico de fútbol. Cualquier hombre que transita por el fútbol argentino, aspira a ser jugador de Boca. A ser técnico de Boca. Y hoy se cumple un sueño de poder estar aquí, ante ustedes, y poder dirigir junto con mi cuerpo técnico a esta gran institución. Desde el día que asumió, el entrenador encontró en su equipo a Juan Román Riquelme. Y con ello, la posibilidad de jugar con un enganche. Detalle no menor para un técnico acostumbrado a formar con un 4-4-2. El verano arrancaba dulce, pero con un sistema que dejaba fuera de las canchas al máximo ídolo. Por eso, luego de vencer a Racing, la pregunta caía de madura. ¿Esquema que gana? ¿Se toca? Chao, hasta luego. Antes del encuentro ante Old Boys, y con el 10 afuera de los titulares, saltaban las primeras diferencias. Lo que queda claro, Julio, entonces, es que es simplemente por una cuestión táctica. No, tampoco, no es que es una cuestión táctica, es una cuestión de funcionamiento, que el equipo funcionó, ha venido funcionando bien, y me parece que tiene que seguir jugando con el equipo. Hice el entrenamiento normal con todos mis compañeros. Vuelvo a repetir, han hecho un fútbol, dos equipos. A mí no me tocó estar ni para el suplente, me mandaron a correr alrededor de la cancha. Dejar afuera a Juan Román le costó el primer cortocircuito con la hinchada de Boca, que aquel día manifestó su descontento. La gente pidió por Riquelme. Es un jugador muy importante, un héroe de Boca, que yo respeto muchísimo, y que nosotros lo valoramos muchísimo. Seguramente, en el recorrido de la semana, trabajaremos para que, a final, pueda estar dentro de la cancha. En el clausura 2011 ganó 7, empató 7 y perdió 5. La apertura arrancaba con rumores de renuncia, pero el DT se encargaba de desmentirlo. Los jugadores están con la mente del partido, y nosotros no nos involucramos en ninguna decisión política. Así que, hemos estado trabajando en lo previo al inicio del torneo, y ahora pensando en hacer siempre lo mejor. Claro, luego de la remontada anteunión, la apuesta era la siguiente. Nos esperamos a estar en la pelea, y para eso, creo que estamos bien encaminados. Y mal no le fue. Campeón invicto, y la relación con Riquelme, que parecía encaminarse. Somos campeones, somos los mejores. Sí, sin ninguna duda. Se tiene que quedar. Yo fui claro hace muchos años, dije que cuando echaron a Russo, se puso la cosa muy alta en este club. Russo no tenía que haber seguido. Claro. Había ganado la Copa Libertadores. Fue y perdió una final del mundo contra el Milan, que normal. Con este club llegó un momento en que no se podía perder ni con el Milan, ni con el Madrid, ni con nadie. Miguel perdió con el Milan y se tuvo que ir. Y a partir de ahí nada alcanzaba. Cada campeonato que se ganaba no era nada, no se valoraba, no se festejaba. Sin embargo, el inicio del 2012 daba la bienvenida a una nueva disputa con Juan Román. La triple corona era la obsesión, con la Libertadores de la mano y un regreso desde Venezuela que avivaba la llama de la partida. El clausura quedaba en manos de Arsenal y en la Libertadores festejaba a Corinthians. Ah, en la previa Riquelme decía adiós y sembraba un nuevo problema. Yo, mi personal de Riquelme o de Armand, nosotros cada día de trabajo iniciamos que vuelva y queremos que vuelva. Boca se alzaba con la Copa Argentina, pero la relación con el hincha seguía tirante en el comienzo del inicial. No son los jugadores, somos Falcioni, la puta que te parió, la puta que te parió, Falcioni. Estoy convencido que lo que entran a la cancha son los jugadores, ellos ganan los partidos y ellos también los pierden. Nosotros como directivo tratamos de dar todas las mayores comodidades al plantel, a los socios podemos trabajar. El cuerpo técnico podrá decir sus tácticas, pero los que están adentro de la línea de cal son ellos. El sexto puesto y la clasificación a la Libertadores no alcanzaron. La relación con la gente nunca se recompuso. El fantasma de Riquelme jamás desapareció. Y finalmente, Julio César dio en el blanco. Boca está en alerta y busca a nuevo entrenador. Comunicarles que hemos decidido en forma conjunta la no renovación del contrato por entender que lo sucedido el día sábado nos hizo reflexionar a los dos, tanto a él como a nosotros, de que iba a ser dificultoso trabajar con tanta presión. Y que nosotros como directivos, que no nos creemos dueños de la verdad ni del club, sabemos escuchar como lo hicimos todo el año, como lo hicimos en la campaña también, a los verdaderos dueños del club, que son los socios. ¡Gracias!